Mi nombre es Laura Grados, soy la jefa de investigación en mutuero.p y editora en mutuero.p. Mi especialidad es periodismo e investigación. Periodismo. Comunicaciones estudié. O sea, específicamente estudié audiovisuales. Pero ejerzo el periodismo desde que salí de la universidad, etc. Nunca he hecho audiovisuales. Tampoco nunca lo haré. ¿Qué es el útero específicamente? El útero es un portal de filmismo independiente. No, no pagamos publicidad. No estamos en Facebook pagando, no sé, 400 soles para que alguna nota se publicite y aparezca en varios timelines de Facebook. Jamás. La verdad es que no necesitamos eso. Sí. O sea, yo he visto que algunos otros videos sí lo hacen, ¿ah? Por ejemplo, he visto una vez pasada una columna de, ¿cómo se llama? Este, el hijo de Garrido LK, que tiene su portalito. Ya, una columna de ese chiquito en su portal, dando publicidad para aparecer. Me pareció un poquito patético, pero ahí está. Es su estilo, digamos. Sí. Nosotros no hacemos eso. El respaldo de la RCP, de la Red Científica Perola, que también es dueña de los medios, la mula y poder. Tenemos ese respaldo, digamos, económico ahora, bueno, hace un año. Y antes el respaldo económico era las colaboraciones con la República, que nos pagaban mil dólares por investigación. Krajiza. Krajiza. Strajiza. ¡Gracias!